Hola chicos y chicas de youtube, hoy os traigo un truco de ser invisible en GTA V 1.11 El problema va a ser que solamente dura unos 30-40 segundos y no os podéis alejar de vuestra casa Vamos a ir a mi casa, os voy a enseñar el glitch Y bueno, yo tengo esta casa Tenéis que tener el garaje lleno Tenéis que tener el garaje lleno Es importante, si no, os meterá el coche Entonces, le damos a que nos salga a entrar en el garaje Y pone debe reemplazar el vehículo del garaje para poder guardar el vehículo actual Entonces, a la derecha abajo nos sale cancelar y aceptar Le damos a los dos botones a la vez Y voilà, nos sale Como vemos, aquí nos sale nuestro personaje Pero esto no quiere decir que nos vean Somos totalmente invisibles ¿Ves? El coche es invisible y nuestro personaje también Y hay otra manera de que si queréis ser invisibles totalmente y vuestro personaje también Es el mismo glitch Hacer lo mismo, pero con un amigo Un amigo que lleve el coche Que se ponga aquí en la puerta Y haga lo mismo, pero vosotros de copiloto Y vuestro amigo también será invisible totalmente Y bueno chicos Voy a dar una vuelta para que veáis que dura muy poco Y si os alejáis de vuestra casa Pues saldrá el coche Como habéis visto Sale el coche Porque os habéis alejado de vuestra casa Es muy buen truco para estar cerca de casa Si tenéis, por ejemplo, recompensa Y que no queráis que os cojan Y bueno chicos Espero que le deis like Os suscribáis Y subiremos Mi hermano y yo Un vídeo cada día de Minecraft Y seguiré subiendo trucos de GTA Bueno chicos Os dejo Si puede ser Suscríbanse Y darle like Hasta luego Chao